Josué Arreán, descansa en paz. En aquel día comenzó mi vida, 12 de febrero del 84, en un cuarto humilde de un hospital cercano, mi madre se encontraba con dolores de pareto. En la ciudad de Aurora, ciudad muy conocida, agradezco a mis padres por ese gran día, por traerme al mundo y darme la vida, por nombre me llamaron Josué Arreán ese día. Pasaron varios años, primaveras y veranos, seguían los otoños, inviernos muy largos, y al pasar el tiempo, llegaba ese año, el año 2001, como ninguno. Yo era muy joven y lleno de vida, lleno de alegrías y con ganas de vivir, pero de repente, todo cambiaría, el mes de febrero, dejé de vivir. Agradecido a Dios, a mi padre y madre, a mis dos hermanos, Daniel e Israel, no quiero más llanto, por mi larga ausencia, quiero que sean felices, una y otra vez. Venid a vivir, descanso en paz.